Tiene igual hasta naranja, ¿eh? Eh... te lo puedo poner en un momento, mira. Lo he puesto en naranja, ahora. ¿Puedo poner? Eh... pues yo lo veo amarillo. Yo lo veo también amarillo. Eh... what? ¿Puedo darle un poco más a su luz? Sí, pero a ver... Es complicadillo lo del humo, ¿eh? Pero qué coño. Yo lo veo igual. Lo veo igualito también. Eh... voy a probar con... rojo. Un rojo naranjado ahí, a ver igual. Ahora lo veo muy rojo. Muy rojo. Qué cojones. Es una prueba con azul, ¿eh? Prueba con azul. A ver... No, es que ya sé lo que está pasando, creo. A ver ahora. Eh... es muy amarillo el amarillo oscuro. No, es que es muy amarillo, eh. Vale, voy a... voy a... a por el azul. Que el azul sé que queda bien. Eh... este... ¿Pero por qué? ¿Por qué más oscurillo? ¿Por qué queda tan oscuro? Ah, y tan claro. De ahí está que está muy claro. Eh... lo voy a... O sea, supuestamente este es el azul más oscuro. El casi negro. Ah, pues mira. El casi negro sí que... Mira, ajá. Espérate. Voy a probar el amarillo. Eh... casi negro. Como sea, eso me descojono, ¿eh? Pues mira, iba a ser eso. Iba a ser eso. Sí, sí, sí. Pero no, el azulillo siento que se ve mejor. Sí, el azul se ve mucho mejor. Tengo que lo guarde. Ah, vamos a ir a ese. Ah... A ver... Ah, 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 ah... Vale, voy a confirmar. Sí, perfecto. ¿Quieres que te toque también los neones o los neones te veo así? Ah, eso es también así, eh. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Perfecto, musician. Perfecto, musician. Te dejo... Te dejo la factura. A 18. Aquí está. Ahí lo llevas. Perfecto. Ahí estás, musician. Perfecto. Pues cualquier cosilla ya sabes dónde estoy. Vale, igual, allá, cualquier cosilla que necesiten, acá andamos. Bueno, de hecho, estoy acostumbrado a decir eso siempre. Seguramente... No, no me pilles por aquí, que tengo que hablar con esta gente sobre lo que te he comentado. Ah, claro. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, y de todas formas, después, pues igual. Sí, no, cualquier cosa me llamas y estaré por ahí. Perfecto, vale, vale. Venga, suerte. Gracias, man. Vale. Vale, ya he terminado con Leo. Vale, vale, vale. Que me he tenido que salir... Haciendo una cosa, ahora te informamos. Eh... ¿Sam te ha dicho que tengo que hablar con todos o...? Bueno... Y estoy informada. Vale. Vale... Vale... ¡Gracias! 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 ¡No hay más intimidados, no cabe duda! Lástima, no estuve en el funeral de Nero Eh... ¿Ladiño? Yo feliz O sea, no porque haya muerto Nero Da Hriba No porque hay garder Bésseis Habla Sí Sí Así Bien Tray 2017 Nos vemos Bien 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 ¡Cesapamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Preguntarle por cuánto costaría una casa a la playa, por favor. Gracias. Me da a mí que la casa en la playa para cuando nos jubilemos, vale, cariño. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Unas seis maletines de estos. Ayúdame. 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 Gracias. Vamos ya para allá. Ok. ¿Por qué? Esto como... Es que no me daría para nada, tío. ¿Por qué? 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 ¿Por qué?